Cada mañana al despertar y por la noche al descansar Agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar Un saludo pero muy muy cariñoso para todos ustedes hoy en Febrero 9 Seguimos estudiando la palabra de Dios aquí juntos en línea directa Y pues la verdad en estos momentos quisiera que nos fuéramos directamente a la palabra del Señor Estamos estudiando el libro de Hebreos hoy nos toca desde el capítulo 6 versículo 13 al 20 Nos toca éxodo 1 y 2 comenzamos un nuevo libro y nos vamos a Salmos capítulo 40 En el primero me encanta que todo comienza con una seguridad Y yo quiero que hoy comiences tu vida teniendo una seguridad especial La palabra de Dios dice en el versículo 19 Una esperanza que es para nuestra vida como un ancla firme y segura Y que penetra hasta lo más interior del santuario Saben de quien está hablando la palabra de Dios Saben de quien está hablando el autor Del único que puede resolver nuestros problemas Del único que nunca se va a mover Que es firme, que es seguro En quien puedes poner tu fe, tu confianza Es Jesús Aquel que dice allí que penetra hasta lo más interior del santuario Como nuestro sumo sacerdote Para perdonar nuestros pecados Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras Una esperanza que es para nuestra vida como un ancla firme y segura Lección número 1 Nuestra esperanza es Jesús No lo olvides Si estás pasando por un momento de dolor, de preocupación, de tristeza Recuérdatelo a tu mente y a tu corazón Y dile mi esperanza es Jesús Aquel ancla firme que no me va a dejar moverme en medio de la tormenta es Jesús Aquel que nunca me abandonará es Jesús Nuestra esperanza es Jesús Esa es la lección número 1 Lección número 2 El libro de Éxodo Escrito por Moisés Que narra toda la historia De la salida Del pueblo de Israel De ser esclavos en Egipto Es un libro poderoso Es un libro que le vamos a sacar muchas lecciones Allí en el capítulo 1 y capítulo 2 Nos habla de la historia del comienzo de la esclavitud Nos menciona también la orden del faraón Para mandar a matar los niños varones hebreos Porque los hebreos se estaban multiplicando Y los egipcios ya le tenían miedo a tantos hebreos Encontramos la fe de una madre Que por fe va y coloca a su hijo Ustedes conocen la historia En medio de un río Y Dios interviene allí para salvar a ese niño La intervención divina para salvar a ese bebé Luego Moisés es criado en el palacio Donde está el faraón y donde está toda la corte egipcia Pero de repente Moisés sabía Que Dios le estaba llamando para ser libertador Él sabía ahora que era hebreo Y ocurre una experiencia Que nos enseña una lección poderosa para nuestras vidas Saben Él ve a un capataz egipcio Golpear a un hebreo Y se acuerda que él es hebreo Y va y mata al egipcio Aquí hay una lección grande para ti y para mí Como padre, como esposo, como amigos, como mujer, como madre La justicia divina No está basada en los golpes o en los gritos Sino en la misericordia Repito La justicia divina No está basada en los golpes O en los gritos o en la violencia Sino en la misericordia divina El amor de Dios En el amor es que se fundamenta La justicia divina Moisés tuvo que entenderlo De una manera muy dolorosa Le tocó salir huyendo al desierto Por 40 años Y allá en el desierto Las ovejas Fueron quienes le enseñaron Humildad y misericordia No es a gritos No es juzgando No es señalando a otras personas No es destacando o destapando Los errores de una iglesia De un líder, de una madre, de un padre De un hijo, de un cristiano Esa no es la manera como se hace justicia La justicia divina nos enseña Que está basada en el amor No en los gritos ni los golpes Recuerda eso Y finalmente Salmo número 40 Versículo 6 Escucha esto Tú, Señor y Dios mío Has multiplicado tus maravillas Y tus proyectos para nosotros No hay a quien te se iguale Los pregonaría Los proclamaría Pero son demasiados para contarlos Lección número 3 Dios tiene grandes proyectos Y planes para tu vida Créelo Vívelo Decláralo con fe Y cree que Dios está contigo hoy Lección número 3 Entonces Dios tiene grandes proyectos Y planes para tu vida Que Dios te bendiga Un feliz día Y que el Señor les acompañe En línea directa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!